A ver, dos hermanos con cabezas de taza viven peligrosas aventuras siendo acechados por un diablo que quiere el alma de uno de ellos, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento el show de Cuphead de Netflix. Capítulo 1 Un padre llamado Don Tetera hace el desayuno para sus hijos Cuphead y Mugman, a quienes luego pone a pintarla cerca. Cuphead dice que él no quiere trabajar sino buscar aventuras, y aunque Mugman dice que deberían enfocarse en sus responsabilidades primero, al final terminan yendo a un carnaval. Ahí, Cuphead demuestra sus habilidades de puntería en una máquina en la que si pierdes, el diablo te quita el alma. Este último canta una canción mientras cuenta que le gusta hacer diabluras y que las almas que consigue son para una colección. Entonces, se da cuenta que dejó de recibir almas porque Cuphead no deja de ganar, así que se presenta ante ellos haciendo que Cuphead pierda la partida y el alma, aunque su hermano la recupera por él. Los dos huyen pero el diablo los persigue por todo el carnaval hasta que por accidente destruye su colección de almas, haciendo que éstas vuelvan a sus cuerpos. Aún así, el diablo dice que Cuphead perdió el juego y por tanto su alma le pertenece, aunque Cuphead se muestra muy despreocupado al respecto. Capítulo 2 Una mañana, donde Tera sale a un corte de bigote y le advierte a sus hijos que no deben pelear, pero cuando se va, ellos hacen justo eso, diciendo que solo lo hacen porque se los prohibieron. En ese momento tocan a la puerta y ven que les acaban de dejar a un bebé. Mugman se encariña automáticamente con él, mientras que Cuphead entra en pánico porque no sabe cómo cuidar de un bebé, el cual le muerde un dedo. Mugman los deja solos para hacer de comer y aunque Cuphead intenta ser bueno con él, el bebé no deja de molestarlo y hacer travesuras. Entonces, el bebé los engaña para dejarlos afuera, en donde los hermanos pelean un momento hasta que escuchan que el bebé está haciendo travesuras con la radio de Don Tera. Al detenerlo, el bebé suelta una mirada diabólica, tras lo cual destruye el osito de la infancia de Mugman. Luego, el ambiente se pone de terror cuando el bebé comienza a acecharlos, dejarlos incomunicados y tratando de matarlos. Cuando llega Don Tera, ve todos los destrozos y se enoja. El bebé le arranca el bigote y lo golpea, tras lo cual los tres se preparan para atraparlo y llevarlo a la puerta de alguien más. Capítulo 3 Los hermanos pelean por un objeto perdido, pero Don Tera les recuerda que son familia y les da dinero para que salgan a divertirse. Ellos se encuentran con los dueños de un barco, quienes son unos sapos violentos, los cuales les roban el dinero que les dieron, pateándolos hacia el lago después. El alcalde y su esposa también llegan al barco, al cual los hermanos se meten a escondidas para comer helado. Para deleitar la cena, los hermanos Rana cantan una canción sobre su madre, tras lo cual crean un incendio por accidente y casi pelean entre ellos en frente de su público. En tanto, los hermanos Taza casi son cocinados vivos, pero entonces el chef tiene una pelea con su esposa, por lo que logran huir. Sin embargo, se topan con los dueños del barco, quienes los persiguen por el restaurante tratando de golpearlos y provocando varias fisuras en el barco que ponen en alerta a todo el público. Entonces, los hermanos Taza se disculpan entre ellos por las cosas que se han robado, lo cual inspira a los hermanos Rana a tratarse mejor entre ellos, aunque luego su barco se destruye y esto provoca una nueva pelea entre ellos, mientras que Cuphead y Mugman disfrutan su helado. Capítulo 4 Los hermanos Taza tienen una pelea de almohadas con los ojos vendados, hasta que escuchan que algo se quebró, tanto se cuenta de que fue el asa de la cabeza de Mugman. Cuphead trata de ponerla de vuelta en su lugar, pero no lo logra, por lo que Mugman dice que ahora será un tazón en lugar de una taza. Eso lo pone depresivo, pero Cuphead dice que pueden ir por pegamento a la tienda. Mugman no quiere que lo vean así, por lo que usa un disfraz de novia, aunque igual lo descubren y le dicen que se ve horrible. Al llegar a la tienda, Cuphead dice que puede aprovechar la oportunidad para pegarse un asa diferente, aunque Mugman dice que él quiere la que tenía antes. Sin embargo, el señor de la tienda les dice que no tiene pegamento, y que no le surtirán hasta dentro de tres meses. Al llegar a casa, Don Tetera tranquiliza a Mugman diciéndole que solo era su asa de leche, la cual debe poner debajo de su almohada al dormir para que el hada de las asas le traiga su nueva asa de hombre. Cuphead dice que él también quiere una, así que se da un cabezazo contra la pared para romper su propia asa, y al día siguiente despiertan felices con sus asas nuevas, aunque vemos que fue Don Tetera quien solo les pegó las asas antiguas. Los hermanos Taza juegan con el neumático de la suerte de Don Tetera, el cual sale rodando y tienen que ir tras él, entonces vemos al rey dado, quien dirige un programa de televisión en el cual la gente del público puede ganar diferentes premios. Sin embargo, vemos que el premio final, que es supuestamente sorpresa, en realidad es un horno que se come las almas de los participantes, unas cartas de póker preparan al rey dado para el regreso tras los comerciales, y vemos que el siguiente participar es Cuphead. Entonces vemos que Cuphead se empieza a robar el show haciendo reír al público, por lo que el rey dado se enoja y lo delata ante el diablo, quien sigue buscándolo, este le ordena que le mande el alma de Cuphead, para lo cual él debe ganar el premio final. Sin embargo, Cuphead pierde en su primer prueba, en la cual debía adivinar una canción, pero el rey dado le da otra oportunidad, al ver que Cuphead es muy tonto, el rey dado le ayuda a ganar las pruebas hasta llegar al final, en donde solo debe hacer girar unos dados. Sin embargo, Cuphead rompe los dados, y aunque el rey dado intenta dejarlo ganar de todas maneras, Cuphead dice que perdió y que no aceptará lástima, tras lo cual el rey dado intenta meterlo a la habitación del horno a la fuerza, pero en ese momento el neumático aparece para golpearlo. Luego, el rey dado debe enfrentar al diablo, quien lo castiga quitándole su trabajo como presentador del programa. Capítulo 6 Los hermanos acaban de ver una película de terror, tras lo cual deben cruzar un cementerio para volver a casa. Ellos fingen ser valientes, pero el miedo les gana y empiezan a correr, pasando al lado de unos fantasmas y viendo que las puertas se les cierran en la cara. Cuphead intenta tranquilizar a Muckman diciendo que los fantasmas no existen y que solo deben pasar esa noche ahí y podrán salir por la mañana. Luego, Cuphead se separa para ir a buscar leña, pero en el camino es espantado por los fantasmas. En tanto, Muckman intenta mantenerse tranquilo, pero un fantasma también se le aparece, así que debe salir huyendo hasta que se reencuentra con su hermano. Los fantasmas continúan espantándolos por todo el cementerio hasta hacerlos caer por un acantilado. Los fantasmas se sienten mal por provocar sus muertes, pero vemos que solo era un engaño de los hermanos para poder huir a casa, en donde debido a sus fachas, donde Tera los confunde con zombies y empieza a golpearlos. Capítulo 7 Donde Tera está cosechando vegetales cuando de repente se quebra la espalda, por lo que sus hijos deben ocuparse del jardín en su ausencia, encontrándose con vegetales gigantes que mienten diciendo que son huérfanos y que quieren quedarse a dormir una noche ahí, diciendo que ellos pueden vigilar el jardín para que los hermanos puedan ir a ver una película. Al volver del cine, los hermanos Taza se dan cuenta que los vegetales gigantes han hecho una fiesta desastrosa en el jardín, intentan detener el festejo, pero los vegetales se niegan a irse, a la vez que consumen el jardín de Don Tera. Entonces, usan la lástima para hacer llorar a la cebolla gigante, haciendo que ésta desprenda un dolor que hace llorar a todos los demás, arruinando la fiesta. Además, vemos que las lágrimas reviven el jardín, aunque los vegetales mentirosos vuelven a consumir todo el líquido arruinando el jardín. Sin embargo, en ese momento aparece Don Tera, quien cree que los vegetales gigantes salieron de su jardín, por lo que quiere cocinarlos, pero éstos salen huyendo. Cuphead tiene una pesadilla en la que el diablo se lleva a su familia y su alma, por lo que Magma le dice que es hora de resolver el problema con el diablo. En tanto, éste está teniendo un festejo en el infierno en su propio honor, aunque uno de sus trabajadores le dice que aún le hace falta conseguir el alma de Cuphead. Los hermanos realizan un ritual para invocar a un sujeto que les dice que Magma debe tejer un suéter para salvar el alma de su hermano. El trabajador insiste sobre el alma de Cuphead, por lo que el diablo se harta y va a resolver ese asunto. Magma termina el suéter, el cual es invisible, y se lo da a su hermano, el cual hace que sea intocable para las manos del diablo. Éste intenta engañarlo para que se quite el suéter, pero Magma lo ayuda a no caer en sus trampas. Entonces, ante el fracaso, el diablo se enciende en llamas por el coraje, haciendo que haya mucho calor a su alrededor, por lo que Cuphead quiere quitarse el suéter para refrescarse, pero su hermano lo abraza para evitarlo, por lo que el diablo se rinde y vuelve al infierno. Su trabajador quiere insistir en los del alma, pero el diablo quema sus registros para que tenga que contar todo de nuevo, mientras que los hermanos Taza duermen tranquilos. Capítulo 9 En el infierno, el diablo sigue enfadado por su derrota, así que vuelve a intentar quitarle el alma a Cuphead, pero éste sigue protegido por su suéter. Entonces, Buckman habla de una nueva atracción a la cual quieren ir, cuando de repente el diablo los interrumpe, pero ellos ya no le tienen miedo. Entonces, le engañan al diablo para que pinte una cerca por ellos, mientras van a la nueva atracción, para la cual deben hacer fila. Cuphead va por unos churros, y al volver dice que se quitó el suéter porque tenía calor, y en ese momento aparece el diablo, el cual todavía no sabe que se lo quitó. Cuphead dice que cumplirá su promesa luego de subirse a la atracción, y Buckman aprovecha la oportunidad para ir a buscar el suéter. Al quedarse solos, Cuphead le cuenta varios chistes al diablo, el cual se ríe y le da unas palmadas, dándose cuenta de que ya no tiene el suéter puesto. En ese momento vuelve Buckman con el suéter, poniéndose al diablo y provocándole mucho dolor, mientras que los hermanos se divierten en la atracción. Más tarde, vemos al diablo herido en el infierno, diciendo que ahora que Cuphead ya no tiene el suéter, podrá ir por él después. Capítulo 10 Los hermanos van con Serdonio, el señor de la tienda, para jugar un videojuego de arcade, pero como son muy ruidosos, terminan hartándolo, por lo que éste los envía a una supuesta misión para que se vayan de su tienda. Buckman tiene miedo de ir, pero Cuphead le presta unos letes que supuestamente dan valentía. Para la misión tienen que caer por unas cataratas, tras las cuales Buckman pierde los lentes de valentía sin darse cuenta, y Cuphead no les dice nada para que no vuelva a ser un cobarde. Suben a lo alto de un volcán en donde encuentran un huevo dorado, y entonces Buckman descubre que perdió los lentes, así que se llena de miedo, y los dos caen en el nido del huevo, el cual roban y se lo llevan a Serdonio. Al entregar el paquete, Serdonio le regala la máquina de arcade para que lo dejen solo, y vemos que del huevo sale un bebé dragón de tres cabezas, por lo que la dragón mamá llega y acaba con la tienda. Capítulo 11 Donde Tera ve sus recuerdos de guerra, y escucha que Cuphead no lo quiere porque es algo sucio, por lo que decide lustrarse todo el cuerpo para impresionar a Cuphead, pero entonces se cae y queda todo lleno de tierra. Luego, escucha que los hermanos hablan sobre deshacerse de él, por lo que Donde Tera empieza a actuar como si no estuviera viejo, pero en uno de los esfuerzos se rompe la cadera, tras lo cual escucha que lo quieren matar por viejo, aunque no sabe que están hablando de un gusano mascota. Entonces, Donde Tera recuerda sus tiempos de guerra, y se dispone a pelear contra sus hijos, quienes están terminando de enterrar a su mascota. Sin embargo, se dan cuenta que el gusano solo necesitaba tierra para volver a estar vivaz. Al volver a la casa, se dan cuenta que ésta está llena de trampas, ya que Donde Tera les acaba de declarar la guerra, pero vemos que éste cae en todas sus trampas y luego suplica por su vida. En ese momento, los hermanos le explican que estaban hablando de su mascota y lo abrazan, tras lo cual Donde Tera cae en una trampa mortal, por lo que los hermanos dicen que no tendrán de otra más que enterrar su cuerpo en el jardín. Capítulo 12 Los hermanos quebran los lentes de su padre por error, por lo que tienen que ir con un destornillador oculista para que los repare, y ahí conocen a una taza femenina que baila y canta. Al seguirla fuera de la tienda, ven como ésta engaña a un policía, y se gana la simpatía de la gente de la calle para conseguir lo que quiere. Entonces, ella descubre que la están siguiendo, así que los confronta, y estos le dicen que quieren saber cómo hacer para que la gente haga lo que ella quiere. La taza femenina les explica que deben fingir sonrisas y simpatía, tras lo cual les hace una prueba para ver si entendieron la lección. Entonces, vemos que ellos intentan ganarse la simpatía de un guardia, pero al no lograrlo, la taza femenina debe acudir en su ayuda. Al pasar la puerta que cubría el guardia, ven que dentro hay una fábrica de galletas, así que se ponen a comer hasta que llega la policía. En ese momento, los hermanos se desmayan, y la otra taza los abandona, por lo que terminan arrestados. Fin O bueno, esta historia continuará. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series del momento. Que estés bien, hasta luego.